Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. No es cualquier video porque es el primer video del 2024. Pues vamos a empezar porque este año tenemos que trabajar demasiado. Quiero desearte un feliz año y que trabajes por las metas que te propones. Hoy te voy a hablar de una librería de Spitfire Audio que, como sabes, bueno, a mí me encanta mucho esa empresa porque se dedica a hacer cosas para cine, para videojuegos. Uno de mis sueños es hacer música para cine, para videojuegos tal vez. Pero bueno, vámonos rápido sin tanta introducción. Quiero hablarte de una herramienta, una librería que se llama Contemporary Drama Toolkit. Aquí viene algo que seguramente a ti te va a gustar. A algunas personas, pues, no les gusta estudiar mucha teoría musical. Mi recomendación es siempre que estudies música y lo hagas bien. Si tú quieres así rápidamente hacer un sketch de una canción que tienes en mente o algo así, esta herramienta te va a ayudar muchísimo. Mira, aquí en la página de Spitfire Audio hasta incluso podemos verlo. Ahorita está en descuento porque está en 139 dólares. Tienen rebajas de invierno. Pero bueno, el chiste de todo esto es que dice en la página menos teoría y más sentimiento. Y como te digo, a muchas personas no les gusta estudiar mucho la teoría musical. Sin embargo, pues, esta herramienta lo que hace tal vez es facilitarte ese tipo de cosas porque únicamente tocando incluso una nota, ve lo bello que se escucha esta librería. Ahora, trae muchos patches esta librería, pero bueno, nada más quiero decirte antes, mira, trae 72 patches de instrumentos. Entre los instrumentos que trae, pues, son violín y chelo, pero eléctrico. Este trae sintetizadores, guitarra, pianos eléctricos y piano acústico, este, y pues nada más para darle un vistazo ahí rapidísimo, puedes meterte a la página de Spitfire y ahí vas a encontrar todo, 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 las recomendaciones, este, cómo utilizar el instrumento. Sin embargo, o sea, quiero enseñarte lo fácil que se puede hacer música con este, con esta librería. Cabe destacar que, pues, no voy a mostrarte todos los patches que trae. Sin embargo, bueno, voy a tocar algo sencillo para que te puedas dar cuenta lo bonito que suena, incluso tocando, tal vez, cosas muy random que no se tiene preparado, que no escribiste en una partitura, ni nada de eso. Ahora, lo que me gusta es que trae en algunos patches combinaciones de, por ejemplo, en la parte de abajo, si te fijas, podemos ver textura. Quiere decir que la velocidad con la que estás tocando la tecla, si entra dentro de ese rango de velocidad, pues será textura. Si la tocas un poco más fuerte, entrará al área de suave y si la tocas más fuerte, entra a la categoría de Loud, que tiene distintos sonidos en cada uno de estos rangos. Ahora, voy a poner primero este de combi textural, que es, por ejemplo, voy a poner este y quiero que escuches lo bello que suena. Se escucha muy bonito. O sea, la verdad es que está muy padre, como que los patches ya se escuchan muy, muy preparados. Ahora, quiero decirte que también, pues esto tú lo pudieras lograr, a lo mejor pues poniendo un sintetizador, haciendo un tipo de diseño sonoro ahí, para que suene de esta forma, ponerle ahí, no sé, un reverb con cola larga para que puedas apreciar como esa textura y también, o sea, combinarlo tal vez con otro tipo de sonidos. Por ejemplo, este patch se llama Frozen Textures. Suena muy bonito. Y entonces, como te digo, a lo mejor tienes en tu mente hacer algo rápido, nada más para poder hacer el bosquejo de una composición musical y la verdad es que te puede ayudar bastante. Ahora, también lo puedes utilizar en canciones, pues ahí como de fondo, porque está muy bonito todos los sonidos que trae. Miran, ahí nada más te mostré dos, pero te puedo mostrar este otro. Este como que, pues no, no, no. ¡Gracias! 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 Si te fijas ahí en el panel, va cambiando, bueno, conforme voy tocando las teclas más fuerte, se van acomodando ya sea en Loud, Soft o Texture, dependiendo de la velocidad que haya registrado mi movimiento en el teclado. Entonces está muy bonito. O sea, pudieras pasártela horas y horas tocando así, random, casi cosillas. Eso ya son este como, pues ya vienen como varios instrumentos juntos en un patch, pero también por lo que veo aquí, pues tiene, no los he probado todos, eso sí, la verdad es que, o sea, es nueva esta librería, o sea, nueva en mi colección. Entonces, bueno, aquí tenemos también guitarras. Predomina bastante, si te fijaste en alguno de los patches pasados, a ver cómo suena aquí. ¡Gracias! 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 ¡A ver! ¡Gracias! 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 te lo puedes evitar porque a lo mejor con guitarras, o sea por ejemplo aquí tengo una guitarra eléctrica, que es la Electric Mint, igual de Native Instruments, a lo mejor con síntesis granular, lo pones efectos y todo ese tipo de cosas, si es que sabes hacer todo ese tipo de procedimientos, pues puedes lograr tal vez este sonido. Entonces, pero sí lo veo correcto si no sabes hacer todos esos procesos, si buscas que sea un poco más sencillo todo tu flujo de trabajo y a lo mejor hacer los bosquejos mucho más fácil, sin tener que hacer todos los procesos para poder sintetizar todos esos sonidos de guitarra y poderlos poner con efectos y todo ese rollo. Entonces bueno, pues es una herramienta que sí te puedo recomendar y que igual, o sea, está muy cinemático porque incluso hasta el tráiler, a mí me encanta poner, ya me la pasa luego en las páginas de las empresas de producción musical que ofrecen servicios, más bien herramientas de producción musical, y me la pasa viendo a veces los trailers o los demos que hacen de canciones, está padrísimo, pero mira, para que nada más te des una idea, el trailer, como suena muy padre todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Este, todo el track fue hecho precisamente con esa librería, pues lo que hacen es para mostrarte el poder de la librería y cómo lo puedes utilizar. La verdad es que está bastante cinemático, está padrísimo, me encanta a mí todo lo que sea cinemático y si pues no sabes hacer todo ese tipo de procesos para conseguir esos efectos dentro de un sonido dry, pues es una gran herramienta. Y lo fuera de lo ordinario, por ejemplo, pues Spitfire lo que hace es manejar instrumentos de orquesta regularmente, entonces esta librería pues maneja como, se salió de su zona de confort, Spitfire, porque pues hizo esta librería como con sonidos eléctricos, porque está el violín eléctrico, el cello eléctrico, las guitaras, los sintetizadores, mira voy a poner este cello eléctrico. Y la verdad suenan muy bonito todos, o sea, puedes seleccionar tanto la combinación que ya hicieron ellos para que puedas disfrutar, o las dinámicas por separado, o sea, mira, aquí está por separado. Ahora, así como que no deberías de saber teoría como para poder tocar esta librería, pues sí se necesita, o sea, porque aunque quieras tocar un acorde, o sea, suena bien, pero pues mientras más sepas, o sea, qué diferencia hay de que toques a lo mejor un acorde así, pues fácil, que tal vez todo el mundo se lo sabe, a que puedas tocar un acorde tal vez más elaborado. Y tengas muchísimo más textura, un color totalmente distinto, algo así. Entonces, bueno, más bien se explota con la teoría, pero a lo mejor sí teoría de producción, eso sí, no necesitarías porque pues ya te está haciendo aquí todo el proceso de agregar reverb, agregar delays, agregar saturador, agregar distorsionador, agregar, no sé, compresores, todo ese tipo de cositas, pues bueno, te las evitas porque pues ya están preparados los sonidos. Bueno, pues eso ha sido todo por el video de hoy, nos vemos en el siguiente video. Voy a estar subiendo video más seguido ahora para crecer la cuenta, la verdad es que me gustaría mucho crecer la cuenta, así que si no estás suscrito, te invito a que te suscribas, me dedico a dar clases de piano, producción musical, film score, arreglo, composición y también todo eso doy servicios. Así que si estás pensando en sacar canciones, quieres ser artista, no sé, pues contáctame, te voy a dejar mis redes sociales en la cajita de descripción y pues nos vemos en el siguiente video.